En Movimiento Ciudadano tenemos muy claro que la soberanía energética de México no puede seguir dependiendo del petróleo ni del carbón. Tenemos muy claro que hoy, más que nunca, este país tiene que apostarle a las energías renovables y que cualquier intento de volver al pasado tiene que ser revisado con suma seriedad y profundidad, con muchísimo cuidado, porque en este tema no tenemos tiempo que perder. En ese sentido quiero compartirles que hace algunas semanas presenté un exhorto en el que pedimos a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del sector de hidrocarburos para que nos informe de manera detallada la situación en la que se encuentra la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como una solicitud de establecer las medidas de seguridad para la protección del bienestar del medio ambiente, porque sólo de inicio en la construcción de esta refinería, como ya lo han mencionado, ya se han destruido cerca de 300 hectáreas de vegetación, de selvas y manglares. Y sólo para dimensionar el tamaño del ecocidio que se acaba de cometer, hay que recordar que lo que pasó en Tajamar, en Quintana Roo, ahí se destruyeron 50 hectáreas y eso generó una condena nacional para el gobierno anterior. Hoy se desmontaron y se destruyeron cerca de 300 hectáreas y prácticamente nadie dice nada, nadie está dando la cara por esta destrucción. Nuestro país y este planeta no se pueden dar el lujo de dar una destrucción a este nivel, de destruir los manglares, las selvas, nuestros recursos naturales. Aunque este dictamen no incluye propiamente la iniciativa que nosotros propusimos en Movimiento Ciudadano, vamos a votar a favor y votaremos a favor porque creemos que es un gran paso conocer el estado actual en el que se encuentran las autorizaciones de uso de suelo y también los estudios de impacto ambiental en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Vamos a votar así porque esta también ha sido una exigencia de diferentes organizaciones, activistas, de personas que buscan proteger el medio ambiente y también entre ellas se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que en su momento, cuando se desmontaron estas 300 hectáreas, evidenció que no había estudios de impacto ambiental, que tampoco había autorización para el cambio de uso de suelo. Yo solo quiero concluir mi participación haciendo un llamado a este Senado, haciendo un llamado al gobierno federal, pero sobre todo un llamado a las personas que nos acompañan a través del canal del Congreso, que nos acompañan a través de las redes sociales y que están viendo este mensaje. México no puede seguir haciendo lo mismo que ha hecho durante los últimos 20 años y esperar tener resultados distintos. Nuestro país no puede seguir apostándole al petróleo ni al carbón. México tiene que replantearse la política energética que va a seguir los próximos años. Nuestro país tiene que asumir su papel en el mundo y tiene que comenzar a proteger el medio ambiente. Porque miren, lo que está aquí en juego no son unos barriles. Lo que está en juego es el futuro de nuestro planeta, el futuro de las personas, el futuro de las próximas generaciones que parece que aquí se lo están robando. Yo solo creo que esta es una gran oportunidad para que nosotros transformemos esta realidad y tomemos mejores decisiones. Exhorto a todos los que están compartiendo este mensaje que nos ayuden a exigir un México que le apuesta a las energías limpias, a las energías renovables, porque después de todo, después de que se acabe el petróleo, de que se acabe el último barril de petróleo en nuestro país, el sol, el sol va a seguir brillando. Es cuanto.